Música Pues estamos en Tulum, estamos ya casi saliendo de la ciudad dirección de Chetumal y vamos a conocer un desarrollo que se llama Aldea Sabia y bueno, estoy grabando desde este punto para que conozcáis el recorrido hacia el desarrollo Aquí ya en esta zona, esto sería la Quinta Sur, aquí a la izquierda, la Quinta Sur y nos movemos aquí hacia Aldea Sabia, ahí lo tenéis el cartel Nos movemos por esta zona y vamos a conocer el desarrollo Me llama la atención, es muy conocido aquí en la zona y hasta el día de hoy todavía no lo había grabado ¿Esto es preventa o...? Sí, es preventa también Bueno, la verdad que antes de llegar al desarrollo estoy viendo que la carretera es asfaltada es parte de la ciudad porque esta zona tiene todos sus servicios eso es algo importante cuando vamos a ver un desarrollo nuevo Esto es Aldea Sabia Aquí tenemos la vigilante, muy importante para los que quieren seguridad, ya lo veis Entrada y salida Me está diciendo que yo la estoy acompañando para que me dejen pasar Los acabados son bastante buenos Ganó en Chelsea Ahora lo vemos, chaval Ah, no, frate Ah, no Van en un intervalo Bueno, pues ya veis el tipo de casa que tenemos por acá Se ve la zona hermosa, mucha vegetación Los aparcamientos de los carros Las amenidades ahora no nos va a explicar las que tiene Yo estoy como vosotros si hubierais venido aquí la primera vez, eh Estábamos ahora grabando y me decía que vamos a conocer este desarrollo Pues me voy a poner aquí parado a su lado Mira que bonito Ni tres minutos he tardado en recibir unas pequeñas explicaciones de América De que es Aldea Sabia Aldea Sabia yo ya la había oído Nunca había estado aquí Es un desarrollo que me ha impresionado en la entrada Ya lo veis lo bonito que es Mucha naturaleza estamos viendo Consta de departamentos y de casas Vamos a verlo en un momento porque está todo vendido Pero ahora lo que hay es pura preventa, ¿no es así? Sí, es pura preventa pero son conceptos similares Tenemos casas, de este lado tenemos Vea, estamos dejando tanta vegetación que casi no se ve Pero atrás viene un edificio Y tenemos ahí estudios, departamentos de una recámara, locales comerciales Hay variedad Luego las amenidades, me ha gustado mucho Mira, esta zona de aquí me has comentado que es el área para las mascotas, ¿no? Sí, para las mascotas Aquí estamos, bueno, como Tulum ya sabes, muy pet friendly Entonces, bienvenidas todas las mascotas Ya lo veis, qué buen sitio, qué bien preparado está Y luego, esto me ha sorprendido Tanto el color de la alberca ¿Te recuerdas un poco el color de la alberca de un cenote? ¿El color de la alberca de dónde? De un cenote Sí, yo creo que es lo que han venido a buscar aquí con este color Algo Tulumi Natti, algo en la selva Como si hubiera, pues digamos, mucha vegetación y un cenote que te encuentras Pero de esta manera Así es Y luego también veo otra zona de niños ahí Así es Este sería el chapoteadero para los niños más pequeños Sí, para niños pequeños Y esa alberca más alargada Tenemos un carril de nado de 30 metros, más aparte del área familiar Pues vamos a pasearnos un poquito por acá Yo me hago una pregunta Lo que se va a construir va a ser ahí detrás, ¿no? Ah, sí, claro Y van a tener otras amenidades parejas a estas Donde van a poder disfrutar unos de otros, tanto estas como las nuevas Sí, van a estar compartidas Acá viene otra alberca, viene otra área de niños, otra área para mascotas Viene un área de yoga, un área de co-working Porque estamos teniendo muchos clientes Acuérdate que no te oye muy bien en la cámara, ¿eh? Ah, ok, un área de co-working Porque vienen a trabajar, pues mucha, mucha gente Y otro gimnasio también Bueno, aquí vemos el gimnasio en esta parte Ahora lo vamos a ver La zona de relajación, baños y duchas Veo que también hay Sí Hay zonas de asado, de asadero de carro y cosas a temas Ahí está, ¿no? Sí Oye, qué buena alberca, me gusta mucho Vaya sensación más rica Mira qué gimnasio tenemos aquí Ahí lo tenéis al gimnasio Me has comentado que esta zona Donde estamos ahora grabando Es la zona de Tulum Que mejor precio da por metro cuadrado Sí, así es Tenemos un muy buen precio por metro cuadrado Es por eso que ha tenido tanto éxito Y ahora que vayamos a ver los departamentos y las casas Vas a ver la amplitud Y te estamos dando por el mismo precio Que en otro lado estás comprando un estudio de 40 metros Aquí te estamos dando 100 metros Y no estamos en mala zona Ya estaba diciendo yo que esta zona Esto es zona de ciudad Con todos los servicios Todos los servicios ya subterráneos Agua, drenaje, luz Internet, ¿qué tal está el internet? Internet de fibra óptica Y todo pavimentado Toda esta zona ya Las calles pavimentadas No, y la llegada La hemos tenido La hemos tenido Con la calle espaltada también Oye, el tema aquí Que no lo hemos hablado anteriormente Pero el tema aquí Del mantenimiento Porque yo veo que hay mucho que mantener ¿En cuánto va a salir? Pues mira, el más caro Es de una casa de 3 recámaras En 2.700 pesos Ese es el más caro Así es Así es, es el más caro Y entonces El que tenga un departamento Más pequeño Más económico Sí, tenemos desde 1.600 pesos Aproximadamente los estudios Total que el mantenimiento No es algo que nos vaya a preocupar mucho Cuando nos están ofreciendo Lo que nos están ofreciendo Nos están ofreciendo Una vigilancia 24 horas El mantenimiento de todas las plantas Del gimnasio De las albercas Seguridad Comunidad cerrada 24-7 Personas de seguridad Cámaras de seguridad Un residencial Completamente cerrado Seguro Aquí en la parte de fuera Hay algo más que le queremos resaltar En esta zona ¿Qué es lo que hay? Esa es la zona de asadores Ah, ok Que me estaba preguntando yo Dónde hacerme la carnita asada ¿No? Ahí ya Qué bueno Se ve estupendo Voy a acercar un momento Pues ya la veis La zona de asadores Como es Aquí están ampliando Por lo que veis Me voy a meter un poquito Por acá Y ya ves Qué buena zona Alejandro Que estás en Argentina A ver cuando vienes aquí A hacer tu carnita Y venimos por acá Qué bueno está esto Ya veis Que guardan Bastante naturaleza Te sientes cómodo Yo lo veo muy bonito Mira que alberca La tenemos aquí Preciosa Es una pasada Oye América Tenemos que hacer una foto Aquí para aportar al vídeo Hay que aprovechar Lo bueno que tenéis Ale no va a volar el drone Aquí Mientras Vamos a grabar luego El departamento Ale no va a volar el drone Lo va a volar desde acá Es fantástico el lugar Me gusta muchísimo Yo creo que luego Me voy a dar un vuelo Me voy a dar un baño aquí Después del vuelo del drone Vas a volar en el agua Claro que sí Bueno América De momento Yo estoy más que convencido Por lo que estáis ofreciendo Y encima todavía no sabemos Del precio No lo has visto Y ni lo has visto Espérate No he visto No has visto Bueno pues vamos a ver Mira nos va a volar el drone Le he dicho que me lo huele Por aquí bajo un poquito Y luego lo levante Para que se vea el alrededor Y que vea la ciudad como está Perfecto ¿Te parece bien? Me parece perfecto Vamos mientras ¿O estará abajo? Sí vamos viendo Ale ¿Cómo no vas a seguir luego Cuando termines con el vuelo? ¿Cómo lo voy a seguir? Hombre porque nosotros Nos vamos a ir al departamento Bueno te vamos a esperar un poquito Claro ¿Dónde está Ale? La C-26 Es la que vamos a ver de muestro Está vendida Pero va a ser igual Como las que están en venta Es de tres plantas Esta no está amueblada Nada más que está equipada Una pregunta América ¿Así como la veo ¿Cómo se entrega? Bueno de hecho se entrega Sí Área acondicionada Sin ventiladores Sin persianas Aquí tenemos a uno De los propietarios Hola Hola mucho Muchas gracias No sé si la están acondicionando Pero se entrega Sí No se entregan los aire acondicionados No se entregan los ventiladores No se entregan las persianas No ¿La cocina cómo se entrega? Bueno lo ves con la estufa Con el horno Y con la campana ¿Lo mueves también? Sí La piedra Todo Entonces se entrega totalmente Amueblada y equipada Solamente no el refrescador No Todo es así Así es Bueno Aquí lo que estoy viendo Es que esa persiana no va incluida Se la habrá puesto el propietario Sí Así es Se la habrá puesto el propietario Este solo me gusta Es muy bonito En la planta baja Tenemos dos habitaciones ¿Dos habitaciones? Así es Sí Pasa Pasa Sí Yo voy a entrar por la de la izquierda La primera que vemos aquí Esta habitación ya la veis Un clóset aquí El clóset que estamos viendo Si va incluido América El clóset sí va incluido Lo que no va incluido Son los demás ¿No? Ah sí Se ve la condicionada y lo tirado Todo demás Si va incluido Las cortinas ¿No? ¿Cuántos metros cuadrados Tienen estas casas? Pues mira Estas tienen 250 construidos Ya contando Los dos niveles Más el roof Más el jardín Más el jardín 250 metros Está muy bien Y dos cajones de estacionamiento Estructurados Y dos estacionamientos a la entrada Qué bueno Esto debe ser un baño No Sí, medio baño Medio baño Para visitar ¿No? Sí, así es Está muy bien Es que como estaba viendo Callar y otro baño Sí, acá va yo completo Porque hay dos habitaciones Hola Así como veo el baño ¿Cómo se entrega? Sí, así es justo Como se entrega el baño Esta maderita también La lleva puesta También lleva esa de ahí Todo Aquí solamente faltaría La mámpara Y el espejo Sí, así es Esta es una de las habitaciones La segunda Ya hemos grabado la otra Sí va incluido Lo que es el closet Pero no va incluido el aire Así es Sí está preparado Para que lo puedas poner Sí Igual como está preparado Para que puedas poner tu ventilador Pero no va incluido Lo que es las cortinas tampoco Podemos salir un momento Al patio A ver qué tal se ve Sí, sí Bueno, vamos a la sala comedor Vamos a vernos En la sala comedor A ver cómo nos veíamos ahí Este Estamos aquí en la entrada Esta es la cocina Y justo Vemos en la sala comedor Está muy bien Cómoda Como una buena terraza ¿Usted cómo se siente aquí? Muy contento Muy contento, ¿no? Sí, yo de hecho Vivo en la casa 25 Pero Tan contento Que le he He motivado mucho A mi familia Que invierta aquí Esta es la casa De mi prima Ajá Y tengo Dos amigos más Que también compraron Casa aquí Entonces estamos Aquí como ¿Vais a tener una comodidad De amigos Aquí dentro De mi familia? Ya, ya hice cuatro Ya viene otro Qué bueno Felicidades Sí, gracias Nada Bueno, pues me salgo al patio No quiero grabarle Quizás por la intimidad Ya veis Lo que tenéis aquí Un pequeño patio La separación con el vecino Y aquí tenéis también Para agua Y para lo que es Enchufe Bien, tenéis luces Vamos a conocer La parte de arriba Que la tenemos aquí ¿Ya se puede dar el precio? Sí, de estas Lo tenemos en cuatro millones Para el 2023 Cuatro millones de pesos Con doscientos y pico de metros ¿Con doscientos y pico de metros? Vamos a salir a la planta de arriba Bueno, pues vamos a conocer la planta de arriba A ver qué nos encontramos por aquí Estoy agradecido a este hombre Que compró esta vivienda Porque nos está dejando grabarla Porque en este momento No hay existencia Para hacer una casa de muestra Pues aquí tenemos la Yo diría que es la recámara principal ¿No? Así es En esta recámara principal Como veis Entra el clóset Lo demás no entra Tenemos ese ventanal grande Una puerta que sale Un pequeño patio Que tenemos ahí Un buen baño privado Que tienes aquí El baño privado Es muy grande Bastante bonito Y el baño privado Sí que veo Que así como lo vemos Se entrega Entonces ahora voy a salir al patio Que es tu misma recámara Ahí tenéis el clóset Y este es el patio que tenéis Este patio Por suerte Para el que esté aquí Sí va a tener vistas A la zona de comunes Mira que vista tenemos Que de otros A lo mejor no tenéis estas vistas Pero Aquí se puede ver La parte donde juegan los niños El chapotadero de los niños La parte del área De mascotas Bueno Tiene muy buena vista Yo no sé en qué lo emplearía En esta parte Pero es un patio Que lo pueden aprovechar Para su gusto Se puede cerrar Y se puede hacer Otra habitación Ellos hicieron otra habitación Allí hay una persona Que sí tuvo una habitación ¿No? Sí Levantó este muro Sí Y se puede hacer Para una cuarta recámara Bueno Pues ya lo sabéis En esta parte tenemos Otro patio Y en esta parte En esta parte del patio Tenemos una subida al Ructu Como si fuera un Un penthouse Algo así Así es Y aquí creo que no se puede modificar nada Porque es lo que da la parte de fuera Y hay unas normas ¿No? Yo aquí no le puedo poner una recámara Ni nada No, aquí no Hay gente que ha puesto jacuzzi Jacuzzi, ¿no? Sí Sí En la parte de arriba ¿Cómo te sientes ahí arriba? Parece que estás en un mirador, ¿eh, chaval? Literalmente sí Sí, ¿no? Vamos a subir a la parte de arriba Pues esto es una vivienda Una casa De tres recámaras Ya lo habéis visto Donde 4.200.000 dólares 200.000 dólares Ni más ni menos Soy propietario de ello Pero no solamente eso Es lo que nos ha dicho América antes Que Tú puedes ser propietario de esto Y pagar el 70% al final Así es Al final Yo ahora doy el 30% El 30% Vienen a ser unos 60.000 dólares Aproximadamente Si estás en Estados Unidos Con 60.000 dólares Yo ya esto Lo tengo reservado Y en septiembre del año que viene Pago el resto Así es Bueno, pues aquí en el Ructo Utiliza tu imaginación Y garantízate Un sitio espectacular para ti Disimulas esto un poquito Aquí tienes tus aires Y te montas aquí Pues si quieres tu área de barbacoa Camastros Sitio donde tomar el fresco Que ve la altura que tenemos Estamos casi a la par de los árboles El chavalote ahí Disfrutando Y las vistas un poquito mejores aún aquí Bueno ¿Qué te dicen? ¿Qué te comentan Los propietarios que han comprado? La gente Que ya tienen experiencia aquí en la Aldea Sabia Sobre este tipo de vivienda Están muy felices De hecho yo les estoy pidiendo Que me den sus casas para vender Porque tengo mucha demanda Mucha gente quiere Casas ya terminadas O que se van a entregar pronto Pero nadie quiere vender Nadie quiere vender Nadie quiere vender Están muy felices Vamos a darles a conocer Si esto ya les parece Que sale de su presupuesto Que pueden ser propietarios Aquí en la Aldea Sabia De algo que se llegue a su presupuesto ¿No? Sí, sí, sí Hay uno con muebles Vamos a ver algo con muebles Vamos, vamos allí Es que cuando los vemos con muebles Ves todas las posibilidades Que puedes hacerle A la vivienda Pues aquí despedimos La casa de tres recámaras Vamos a conocer los departamentos Uno de dos recámaras Pero acordaros Tenéis ¿Cuántos modelos de departamentos? Me parece que hay tres o cuatro, ¿no? Pues tenemos estudios Desde 50 metros Que son sin división Tienes el estudio Y la En la cocina Tenemos departamentos De una recámara Tenemos De dos recámaras Tenemos dos modelos Diferentes de departamentos Casa de tres recámaras Que es esta Y viene una casa de cuatro recámaras ¿Ah, también? Sí, también Si alguien está interesado En una de cuatro recámaras Sin ningún problema También se le puede asustar Un poquito más cara, por supuesto Sí, en este dólar Tenemos A los seis millones De pesos ¿Seis millones de pesos? ¿Dos millones más? Dólares ¿Y cuántos metros cuadrados Tendrá esa casa? Ese de terreno Son 330 Ah Sí, ya tienes Con su alberca privada Y sus dos estacionamientos Cubiertos Venga, pues vámonos A ver ese departamento ¿Estás buscando La propiedad ideal Para invertir En la Riviera Maya? Tenemos las opciones Perfectas para ti En las zonas Más exclusivas En Playa del Carmen En Playa del Carmen Cancún Tulum Cozumel Le muestro algunas fotografías De nuestros hermosos desarrollos Que fusionan el entorno familiar Deportivo Social y recreativo Para disfrutar la vida De una nueva forma En contacto con la naturaleza Y con el lujo De una zona urbana De alto nivel Contamos con las mejores ubicaciones Que te facilitarán Tener acceso A todos los servicios En la Riviera Maya No esperes más Escanea este código QR Te enviará directamente A mi WhatsApp Y con gusto Te mostraré La opción perfecta Para ti Voy a grabar Cómo queda un edificio Para que veáis La diferencia que hay De uno a otro Estos son estudios Y de una recámara solamente Y entonces Cuando yo le preguntaba Bueno Y la diferencia que hay ¿Cuál es? Pues que están separados Los estudios de una recámara Y estudios normales Van en este edificio Y los de dos recámaras Tenemos este otro edificio De acá Vamos a verlo Este día Los departamentos De dos recámaras Un edificio Entonces solamente Vemos dos plantas ¿Qué significado tiene esto? A ver En la parte de abajo Tienes un departamento De dos recámaras Con dos baños Y su jardín En la parte de atrás Y el vecino Va a estar arriba Tiene que subir escaleras Sube al departamento De dos recámaras Dos baños Que tiene Ruf ¿Al Ruf tú para arriba? Son independientes El de abajo y el de arriba Son independientes Es que parecen casas Más que departamentos Pero no son Así Entonces vamos a conocerlo ¿Qué vamos a conocer? ¿Uno de la planta baja O de la...? No, arriba Uno que tiene Ruf Desde el Ruf Podemos mirar La terraza del de abajo Oye, pues muy llamativo Porque me recuerda mucho A una casa adusada Pero está muy bien Muy agradable Aquí también tienen Dos aparcamientos Uno Uno Cada uno tiene En lo que son estudios Y de una recámara También tienen uno Tienen uno, sí Esta es la parte Del aparcamiento También tienen uno Vamos a subir El que tiene Ruf Este lo veremos Amueblado Estamos aquí En este departamento Ya lo veis Que está mueblado Vaya terraza Que tiene hermosa Ahí Es bastante amplio Tienen como una subida Al Ruf Ahí la tenéis La sala de acomodos Se ve bastante amplia Acordaros Que este está mueblado Pero así no se entrega Se entrega con la cocina Como la veis Prácticamente sin nevera El resto de lo que estáis viendo En el comedor No se entrega Ni el aire acondicionado Tampoco Oye Se ve muy Muy bonito Así es Dos recámaras Dos banos Su cuarto de lavado Bueno pues En el cuarto de lavado No hay nada puesto todavía Sí que se entrega el calentador Aquí tenemos Un baño completo El baño completo Como lo estáis viendo Se entrega Prácticamente Sin nevera Esta es una de las recámaras Esta recámara Pues nada más Que se entrega con el closet Es amplia Se ve que está bien El aire acondicionado No va incluida Esta es la recámara principal Me imagino Sí Tenemos su propio baño aquí Su propio baño Aquí le falta solamente poner Pues ya lo sabéis La cristalera que va ahí El espejo Todo lo demás ya lo tiene Y esta sería La habitación principal Este es un patio interior Donde se ve parte Del terreno De la planta de abajo Este es el closet Que sí que va incluido Pues ya nada más Que me queda Enseñaros Lo que es La parte de la terraza Donde tenemos Una subida A la parte de arriba Vamos a conocerla A ver Donde puedo salir Por aquí Estos departamentos Para ser de dos recámaras Se ven muy bien Ahí tenemos al chavalote Aquí tenéis unos camastros Unos sillones Para dar un poquito De sombra Aquí se puede montar El jacuzzi ¿Está preparado Para que se pueda poner Algo con agua Y luz, no? Se puede poner El jacuzzi Sí Por ejemplo Allá el vecino Nos cerró todo Bueno, casi todo Y le puso también El jacuzzi Plantas para más Primacidad Hamacas Se puede poner Paneles solares También Si quieren Pues sí El tema De los paneles solares El otro día Lo estuvimos hablando Con una persona Que sobre todo Aquí en Tulum Sería muy necesario Te ahorra muchísimo dinero El poder disponer De tus aire acondicionado Como lo tienen aquí Oye Pues es muy amplia La terraza En total de metros ¿Cuánto tiene esto? En total son 154 metros 154 metros ¿Qué precio estáis dándole? Por 2.800.000 O sea 140.000 dólares Pues está muy bien Por eso ha sido Tan exitoso el proyecto Por el precio Y los metros Y luego No estáis lejos De la ciudad Estáis en nada En breve De la zona tolera Estáis a 10 minutos Aproximadamente Y cuando abran La avenida esta La quinta sur Va a estar mejor Más fácil Y todo Así que Aldea sabia Para mí Es otra opción Que tenéis más Aquí en Tulum Y aparte Que estamos hablando Sobre un desarrollo Que ya se puede ver Como lo termináis Como se entrega No es un trocito De selva Que dentro de dos años Te lo entregan ¿A que no? Ya está Muy bien definido Bueno Pues ya veis Los materiales Como que lo entrega Las paredes ¿Este cuánto tiempo Hace que está acabado? Este tiende en noviembre Desde el año pasado Entonces tenemos ya Seis meses Seis meses Bueno pues ya Para despedir el vídeo Estamos en un buen sitio Aquí no hay ruidos A ver Vamos a recordar Sí Esto se entrega En septiembre Del año 2023 La fase 2 La fase 2 que tenemos En venta Efectivamente Septiembre 2023 Es ahí donde podemos Encontrar disponibilidad Todavía Todavía Hay muy poca ya Disponibilidad A pesar de que se entrega Dentro de año y medio Pero por los precios Y los tamaños La verdad es que la gente Lo ha aceptado muy bien Nos quedan pocas disponibilidades Pero sí Todavía tenemos De lo que primero Se suele acabar Son los de dos recámaras Departamentos Y las casas ¿No? Estos Nos quedan seis Nada más Para el próximo A mi magia Te falta más de año y medio Y de 20 Nos quedan solo seis De estos Y las casas También Nos quedan dos Dos casas solo Vamos a sacar Una nueva fase Que se va a entregar Pero hasta el 2024 Y también va a tener Ya un incremento Y también funcionará igual Darse el 30% Y el resto a la entrega Así es Así que si tú estás interesado En disponer de esto En el 2023 Ahora hay que llamarla Así es Porque cada mes Va subiendo de precio Sí, va subiendo de precio Bueno, pues nada Ya creo que no hay Nada más que preguntar No se queden Si su pedazo de Pues de aldea Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Hasta luego Bye ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Es una verdad cita de bañador ¡Labendaaaare! ¡Gracias! Es muy bueno que este! Hay que disfrutar ahora ¡Gracias! Harado a haber enseñado lo que hemos enseñado El desarrollo Pues nada mejor que darnos un bañito Porque de verdad que esté calor Y disfrut MORE estas amenidades que tienen aquí que se ven excelentes y bueno porque en este momento está la máquina aquí trabajando al lado que se oye ese ruido si no aquí se está de maravilla que sea chaval me gusta esta alberca me gusta bastante en esta zona donde estoy ahora mismo me llega por acá pero justo en la zona esta de nado que bueno en esta parte donde estamos aquí me hundo así y ya me llega hasta aquí de puntillas y plano casi no puedo hablar está buenísimo el chavalote se animó a meterse ahora que ha pasado mi pantalón que pasa con el pantalón qué pasó con el pantalón ya está todo mojado al igual que mi calzón y yo es que vamos a hacer si te quieres bañar no te hace el bañador pues como sea pues qué bueno qué bueno que está esto no sé si te grabé o no porque estaba mirando para allá me está grabando no sé me duele la costilla un golpe jugando a fútbol pues esta parte de aquí que veis esa con la de allá eso se va a tirar abajo luego y ahí van a construir las demás casas que están pendientes las otras fases igual como ahí están construyendo otras así que si te has interesado en este desarrollo ya habéis visto cómo está terminado y acabado pues simplemente me llama te paso contacto los precios del momento porque acordaros tú estás viendo este vídeo hoy pero ese hoy cuando tú lo estés viendo a lo mejor ha pasado más de un mes y ya los precios no son los mismos entonces si no son los mismos los precios pues siempre hay que ir actualizando el precio del momento quizá más adelante me vuelva a pasar pero aquí hay ya lo he visto bastante venta hay bastante gente que le interesa pero precios son bastante atractivos el agua estaba buenísima es muy buena qué bueno está esto bueno pues estamos saliendo de aldea sabía que ha aparecido a mí me ha parecido fantástico está muy bien me gusta el condominio ya lo veis vigilado con sus 24 horas aquí de vigilancia salimos a la carretera asfaltada muy cerca de turún y la federal la tenemos por allí delante no estamos muy lejos de la federal todo esto de aquí de la derecha es el de sabio lo voy a grabar hasta llegar a la federal para que hagáis una idea y bueno pues quien necesite que le guste la zona con lo que acabamos de hacer que no lo dude que se ponga en contacto conmigo yo la voy a poner en contacto con la persona que necesita ir contactar y acordaros que esto se vende rápido están ya pues casi casi vendidos casi todos y se entregan en septiembre del 2023 y es una bueno aquí tenemos una de las carreteras que se cruzan esta no es la federal hay que tener cuidado la siguiente es la federal y ahí va un perro sí y bueno otra cosa buena es que tú vas a entregar solamente el 30 por ciento de enganche ya hasta septiembre cuando te lo vayan a entregar no tienes que dar el resto muchos de nosotros lo que hacemos es comprar con el enganche y luego pedir un préstamo hipotecario lo vas a poder hacer y sin ningún interés por lo que veo muy bueno muy bueno bueno pues esto es la federal ya lo veis y esa avenida de ahí en la quinta sur y esa avenida se va a abrir por más adelante no sé si en un año así se va a abrir a la zona hotelera así que desde aldea sabía la zona hotelera yo creo que 10 minutos máximo por donde va este camión hoy día y se eche tú mal y en el sitio contrario atravesamos la ciudad de tulum iríamos hacia playa del carmen y cancón pues esto es todo la aldea sabía y esto es si sin marketing como se llame que la verdad que no sé pronunciar es una zona comercial muy conocida aquí en tulum estamos aquí en la federal paseando por el pueblo es muy rápido llegar aquí yo me gustaría irme ahora a la zona hotelera y grabar un poquito el mar con el drone de ales y grabar rollo pero de verdad que ahora mismo hay mucho tráfico y me voy a pegar toda tarde tengo que llegar a la playa no me da tiempo son ahora mismo las 6 de la tarde ya se va a hacer se va a hacer el atardecer y no me gusta circular luego de noche estamos al lado del ayuntamiento lo tenéis aquí a la derecha otra vez está mirando a donde tomar un cafecito y y y y y y y Gracias.